Juego por el campeonato de la AFC, Tom Brady y los Patriots recibiendo a los Steelers de Ben Roethlisberger. El ganador se va a Houston al Super Bowl 51. Le dieron el día entero para pensar en esta jugada a Tom Brady, claro que los va a hacer pagar. Conectando con Chris Hogan para el touchdown de 16 yardas, los Patriots desde temprano ya estaban al frente 10 por 0. Aquí lo vemos, los dos quedaron solos en el mismo primer cuarto, segunda y 10 para los Steelers. Los Steelers paraban a de bombeada en la yarda 16 y se quedaría en el piso tendido, aparentemente una lesión y sería una baja sensible para los Steelers. No regresaría al partido. Al segundo cuarto nos vamos, tercera y una para los Steelers. De Angelo Williams con el acarreo se encuentra y se abre el espacio para llegar a la zona prometida. Se acercaban 10 a 6, fallaron el punto extra los Steelers. Y les iba a costar porque Brady en primera y 10 hacen una jugada de fantasía que Brady conecta nuevamente con Hogan para su segundo touchdown. Excelente la combinación, aquí lo vemos. Piensan que van a hacer el acarreo, se la dan de regreso a Brady y se van 34 yardas de paseo para que los Patriots se pusieran al frente 17 a 6. Hogan con 9 atrapadas y 180 yardas por aire. En el tercer cuarto, Brady conectaba con Julian Edelman. Ya estaba todo para el equipo de Nueva Inglaterra. Brady con 384 yardas por aire. El récord para el equipo de los Patriots en post-temporada. Vencen sin ningún problema, 36 a 17 a los Steelers. El equipo de Nueva Inglaterra llega a su Super Bowl número 9 en la franquicia. Los Patriots al Super Bowl 51. El equipo de Nueva Inglaterra.